La noticia desde la calle está en tu radio, móvil en el aire. Y nos saludamos con nuestro móvil a las instalaciones de prefectura donde se encuentra Claudia. Claudia, te escuchamos. Bien, Lourdes, estamos acá, como decís en prefectura, por el cambio de proyecto. A cada minuto de empezar está hablando ahora de Martínez. Y por Dios, que te dignaste a conocer en tu Hijo Jesucristo, el Señor, le rama tu bendición sobre este lugar de trabajo de la prefectura. Y concede el Espíritu Santo para que los prefecturianos tengan el don de consejo y fortaleza. Y que animes a quienes trabajan aquí. Así, concédeles que por la justicia y la caridad encarnen los valores del Evangelio. Muéstrate providente con quienes trabajan honestamente por el bien de nuestra patria. Y haz que todos los que de algún modo se vinculan con la prefectura y con este lugar permanezcan obteniendo lo necesario para vivir dignamente. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que nuestra Madre y Patrona, la Virgen Estela Maris, escuche las plegarias de nuestros corazones y nos conceda, tanto en la vida como en la muerte, la misericordiosa dulzura de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahí se corre el Padre Martínez para dar la bendición. Agradecemos al Padre Lucas Martínez y su bendición en este acto tan especial. Acto seguido, el señor Jefe de la Prefectura Valadero, don Sergio Andrés Peralta, hará uso de sus palabras de despedida. Hoy, 8 de febrero del año 2019, doy por finalizado mi cargo. Cada dependencia, según el área en la que se encuentra emplazada, cumple en mayor o menor medida con las facultades establecidas en la Ley General de la Prefectura Navarra Argentina 18.398. Las funciones más destacadas cumplidas por esta Prefectura son como policía de seguridad de la navegación, intervenir en todo lo relativo a la navegación, haciendo cumplir las leyes que la rigen. Dar entrada y salida de buques, aprobar y vigilar técnicamente la construcción, modificación, reparación, desgaste y extracción de buques y elementos de seguridad y salvamento. Llevar el Registro Nacional de Buques, inspeccionarlos para verificar su seguridad, llevar el Registro del Personal de la Navegación, establecer los requerimientos y sobreconocimientos mínimos en lo relativo a seguridad de la navegación, debe reunir al personal de la Marina Mercante y el personal navegante en general, otorgar los certificados de habilitación correspondientes a dicho personal, ya que desempeña tareas afines a la navegación, determinar la dotación de seguridad de los buques, atender y dirigir el servicio de radiocomunicaciones para la seguridad de la navegación, y en salvaguarda de la vida humana en el mar y el servicio de la radiodifusión para la seguridad de la navegación, y colaborar con el servicio de hidrografía naval, en el suministro de informaciones de carácter meteorológico e hidrográfico y en aviso a los navegantes. Entender, en lo relativo a las normas que se adopten, tendientes a prohibir la navegación de las aguas fluviales por hidrocarburos u otras sustancias nocivas o peligrosas y verificar su cumplimiento. En el ejercicio de la jurisdicción administrativa policial, instruir sumarios por naufragios, colisiones, paraduras y otros acaecimientos de la navegación ocurridos a buques, como así también juzgar las faltas o contravenciones de seguridad náutica. Como policía de seguridad, prevenir la comisión de delitos y contravenciones, prestar auxilio en caso de indagaciones y otros iniestros, y como poder de policía judicial, dar cumplimiento como fuerza pública a todo mandato judicial que se requiera. Estas funciones requieren mantener un constante contacto con distintas áreas, tanto nacionales, provinciales, municipales, judiciales, públicas, privadas, que si ese apoyo no sería imposible. Hemos brindado apoyo y acompañamiento en distintas y variadas actividades organizadas por la municipalidad, Don Osvaldo, Paradeo Rock, Rock en el Puerto, Festival de Música Popular, Fiesta Provincial del Mate, triatlones, maratones acuáticos, como así también se ha participado en distintos actos, capacitaciones y demás eventos organizados. Agradezco a la señora Intendente Fernanda Antonechevich por su apoyo, al señor Prefecto de Zona Delta, Prefecto Mayor Gaggiol Alejandro, que en cada reunión nos recordaba la importancia del trabajo en equipo, y que el trabajo mancomunado de cada dependencia hace en su conjunto lo que hoy en día la Prefectura de Navarra Argentina. En las prefecturas no hay jurisdicción, siempre nos decía. Al señor Prefecto Oreñú Alejandro, por su guía y asociamiento continuo. Al señor Jefe de Operaciones de Defensa Civil, Oscar Pellegrini, por su compañerismo y amistad, y que con su cariño por la ciudad y por esta institución siempre puso el mayor de los esfuerzos para acompañarnos en nuestra tarea diaria. a las fuerzas policiales, al foro de seguridad, al personal de tránsito. Muchísima gente con la que hemos compartido cada una de nuestras actividades y situaciones que nos ha llevado a que cada día uno tenga un mayor cariño por esta institución, mayor cariño por la ciudad. Le agradezco enormemente al personal que nos ha acompañado en cada una de las gestiones y por su apoyo. Le agradezco a todos por todos estos dos años que, si bien ha sido poco el tiempo, uno ha adquirido un gran cariño tanto a la ciudad como a las distintas instituciones. Muchas gracias a todos. Estas fueron las palabras del prefecto Sergio Peralta a la continuación. Para continuar con este acto, el prefecto de Zona Delta, señor prefecto mayor Alejandro Luis Antonio Galliolo, pondrá en posesión del cargo al nuevo jefe de la prefectura Varadero, su prefecto Cristian Horacio Enrique. Gracias. Seguidamente, carriará la insignia del jefe saliente, insignia de mando que lo acompañó en toda su gestión. Gracias. 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 El encargado general de la prefectura Varadero, suboficial principal Luis Márquez, hará entrega de la insignia de mando que lo acompañó durante su gestión al subprefecto Sergio Andrés Peralta. Seguidamente, el jefe de los efectivos formados, oficial auxiliar Daniel Alejandro Benítez, informará la finalización de la ceremonia. General, oficial prefecto Zola Delta, prefecto mayor Alejandro Baciolo, vincere, ya. Gracias. 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 Muchas gracias por acompañarnos, gracias por ser partícipes de este momento especial y los invitamos a compartir un brinde de honor en las instalaciones de la dependencia. Muchas gracias. Bueno chicos, ahí en el piso ya lo he terminado. Bien. Claudia. Sí, están hablando en estos momentos Sergio Peralta, Dani, con Marcos Boratey, Martín Chenú y el nuevo prefecto. ¿Nos podremos acercar para saludarnos? Sí, por supuesto. No queremos interrumpir un segundo. Se pongan a cabo Dani así. Bien. Un momento de recambio, ¿no? Estamos en vivo para tu radio, nos podemos hablar. Perfecto. Va a preguntar un segundo para ver si ya está autorizado para hablar con los medios. Podemos. Listo. Perfecto. Danilo, estamos con Danilo Bariana en vivo. Sí. Acá el perfecto Enrique. El generación está escuchando a Danilo. Bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Bienvenido a Varadero, ¿eh? Buen día. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Está medio bajo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí, ahora me escucho mejor. Ah, bueno, en mucho gusto, ¿eh? Igualmente. Bueno, bueno. Cuéntenos la expectativa que tiene de su llegada aquí a Varadero. Bueno, mucha expectativa. La verdad es un nuevo desafío que tengo de la primera jefatura que la superioridad me ha designado. Y bueno, espero todo lo mejor. Me han recibido muy bien a Ciudad de Varadero. La verdad es que con mi familia estamos acá ubicados hace una semana. Y bueno, todo lo que la comunidad demanda y demás, ya les digo que estamos dispuestos al 100%. Yo vengo del Instituto de Formación, de la Escuela de Prefectura, donde ahí salen los oficiales. Y la verdad que trabajando al 100% también. Y ya estoy acostumbrado al mismo. Así que vamos a poner lo mejor de mí para que la prefectura tenga un buen año y arranque con todo. Y bueno, siempre disponible, H24. Bueno, le deseamos mucha suerte. Somos aquí vecinos. La radio está frente prácticamente a la casa. Sí, pasé, pasé. Miré. Los villas que están ahí a full también. Vi las ventanas abiertas. Así que un día de esto me voy a cruzar y voy a saludarlos ahí. Soy así, voy de frente. Hablamos, no tengo ningún problema. Y siempre que me necesiten no hay problema. Tengo las puertas abiertas de la prefectura acá, la costa de Varadero. No hay ningún inconveniente en eso. Le mando un abrazo grande, mucha suerte. Igualmente, Danilo, otro abrazo. Gracias, ¿sí? Gracias. Claudia. Bueno, Dani, muy accesible, ¿no? Sí, por supuesto. Y Peralta está que lo quiero saludar. Sí, vos sabés que estaba, lo tenía acá al lado mío. A ver, aguardame. ¿Dónde está Peralta? Acá está. Acá, acá tenemos. A ver. Segundo. Estamos llegando. ¿Qué tal? Disculpe la interrupción. Peralta. Está Danilo, estamos en vivo. Lo quiere saludar. Bueno, Sergio, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Danilo. Bueno, desearte todo lo mejor en esta nueva etapa, como ya te lo he dicho en las oportunidades, agradecerte por estos años aquí y por la predisposición siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, sí, por la objetividad, la información que es muy importante, por el acompañamiento en cada una de nuestras funciones. Sí, como te decía, siempre ser objetivo, con la verdad en la información y siempre acompañándonos en los requeridos. Muy agradecido y saludo a toda tu gente. Seguiremos en contacto, un cariño muy grande a tu esposa, a tu familia y bueno, todo lo mejor, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Dejamos mucho cariño acá en la ciudad. Sé que es así. Mi familia, muy agradecida a la comunidad por el acompañamiento y por la recepción que nos han dado. Nos hemos sentido como en casa. La ciudad nos ha recibido con un amor muy, muy, muy grande. Nos vamos y dejamos un pedacito de corazón aquí. Muy agradecido, Daniel. Te mando un abrazo grande, Sergio. Hasta luego. Que anden bien. Mucha suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, allí la palabra del ahora exjefe de la Prefectura, Sergio Peralta, y del nuevo jefe de la Prefectura, hablando con nosotros en este acto que se ha desarrollado allí en la institución con el recambio de autoridades. Claudia, ¿algo más desde ahí? No, nada. O sea, a ver, agregar que vinieron varias instituciones, ¿no? Estuvo a ver el comisario Mario Méndez, estuvo la comisaria de la Comisaría de la Mujer, Valeria Sosa, bueno, del foro de seguridad, está el señor Basso, que es el ministro del balneario, bueno, Martín Genú, por supuesto. Por supuesto, está acá el empresario Pósito también, presente como siempre, como cada cambio que se hace, bomberos voluntarios también presentes. Así que, bueno, muy concurrido en este cambio y, bueno, por supuesto, dejarle toda la suerte del mundo a este nuevo prefecto, muy joven, por cierto, muy joven. No era hoy preguntarle a la DAPRO, se lo vamos a preguntar en privado. Bueno, está bien. Bueno, decías recién que estaba Marcos Barlatay ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenés cerquita, sí, de paso aprovechamos para preguntarle por el pre. Claro, hacemos, a ver, estaba... Dos por uno. Claro, el dos por uno. Pará porque me parece que se me fue para adentro. Así que aguardame y adentro voy a perder un poco, a ver, espero no perder señal, porque siempre perdemos señal acá adentro. Creo que lo vi en atrás, si quiero estar acá adentro. ¿Allá, P. Claudia? Ah, y sí. Ah, bueno. Así que chicos, no me esperen. No, no, ya sabemos. No contamos con vos hasta después del mediodía. Ahí está Marcos Barlatay, está hablando ahora con Méndez. No sé si me escuchan. A ver, espere que me puedo. Sí, sí, nosotros te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bueno, es mi retorno entonces. Sí. Ahí viene hacia nosotros a hablar. Hola, Danilo. Lo interrumpí. Bueno, ya es chico de bomberos. ¿Quién me saludaba ahí? Walter, Walter Copa. Ah, mandale un abrazo, Walter, querido. Te mando un abrazo, Danilo. Marcos, te interrumpo, disculpa que estabas hablando con Méndez. Danilo quiere hablar un minuto con vos. Hola, Danilo. Hola, Marcos, ¿cómo andás, querido? Bien, bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Sí, sí, justo acá en el acto de prefectura. Marcos, contame, ¿cómo vienen, bueno, los preparativos para el pre? Bien, bien, ya con todo prolijo. Se ha limpiado el predio, se portó el pasto ayer. Ya ahora en el transcurso, entre la mañana y el mediodía, sí van a estar acomodando las sillas en la platea. Falta el enlonado del escenario y ya estamos. Desde la noche, estoy cerca de las 11 menos cuarto de la noche en el anfiteatro, ya estaban armando la pantalla, estaban los chicos del sonido, Lucho Mora y Fabián Castelluzzi y su equipo trabajando para el armado del sonido. Así que todo listo, todo listo, esperando que inicie 19.30. ¿19.30 va a comenzar? Hoy 19.30, mañana, sábado y el domingo 20.30, pero hoy es la noche que arranca antes. Bien. Marcos, ¿siempre entrada libre y gratuita? Sí, sí, por supuesto. Durante todo este fin de semana es con entrada libre y gratuita. También recordemos que en la Plaza Mitre lo habrán visto ya desde hoy tempranito. Sí, sí, estuvimos con el móvil recorriendo los puestos. Todo bien organizado desde el horario de arribo de los carros gastronómicos, de los artesanos con horario de entrada para el armado de la plaza. Así que también recordarle a la gente que va a poder visitar la feria de artesanos, comer algo ahí, acercarse al anfiteatro, escuchar grandes músicos que vienen de todo el país y también el que quiere comer en el anfiteatro estará en la cantina a cargo de la cooperadora del hospital, del hogar de ancianos y del hogar del niño. Bueno, invitamos a toda la comunidad entonces a que este fin de semana disfrutemos de todas estas alternativas que nos ofrece Varadero. Sí, sí, por supuesto. Así que te agradezco el contacto para poder contar esto y ojalá que tengamos un gran fin de semana en todo sentido y que todos estos artistas que vienen de distintos puntos del país con grandes expectativas de poder ser ganadores en esta final nacional acá en Varadero y esa ilusión de poder estar en el Festival Mayor la semana próxima. Así que invitamos a todos y nos estamos viendo hoy en la noche. Bueno, te esperamos después también por la cabina de transmisión. Sabés que la radio está preparando una transmisión especial por esto, así que estamos trabajando porque además también hemos tenido la suerte este año nuevamente de contar con una red de radios que nos van a estar retransmitiendo. Para nosotros eso es una impronta muy importante como medio local, pero también para Varadero para que en todo el país... ...puedo replicar en otros lados. Exactamente. Así que bueno, nos estamos viendo hoy. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Marcos. Saludos. Chao, querido. Chao. El secretario de Cultura, Marcos Barlatay, hablando con nosotros. Claudia, recordar el horario, 19.30 al comienzo de hoy, a partir de mañana y el domingo a las 20.30. Y ya se da inicio al sentimiento festivalero, ¿no? Exactamente. Gracias, te dejamos que disfrutes ahí del agape. Bueno, una panadita por ahí, agarro. ¿Cómo se llama el prefecto nuevo? Enrique, ¿no? Enrique. Enrique. Ajá. Bueno. Sí. ¿El apellido? No, no, que después digo por ahí si tenés algo para tus compañeros, un sanguchito, no va a venir mal, ¿eh? Ah, no, no, mirá, justo traje la mochila, pero no sé si los chicos acá me permiten ponerle una. Gabriel dice por qué él siempre se pierde estas coberturas, y bueno, es una cuestión obvia. Bueno, hoy no le toco a Pac-Man. Hoy no te toco a Pac-Man, hoy me toco a mí. Qué malo. Te digo que si llega a venir acá, no, no, no queda nada. Lo echan, ¿eh? Lo echan, sí. Creo que no, acá a los chicos no lo dejan ingresar. No, olvidate, olvidate. Gracias por el contacto. Muy bien, hasta luego. Chau, chau. Cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia.